¡Arriba, San Juan Vino! ¡Vamos! ¡Cantamos juntos! ¡Vamos, arriba! Todo bien Acepto el descanso Quizás la rutina no la hace bien A esa escura de amor Que era fuego y pasión De la sed Nos falta coraje Y son las temores Que no hacen verte El hielo que hoy Dure tu corazón Y yo No sé Qué camino tomar Si me voy o me quido acá Y yo Con ser Te recalas a esta cama El frío que hace mar Y de la soledad Y lo mandan todos ¡Vájate! 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 Ya van a sacar días donde se sientan Y no, no, no Siento en hielo Para coser Y las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas, las palmas ¡Hey! 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 Todo bien, acepto el desastre y quizás la rutina no le hace bien A ese sol y a correr que la puedo igual siempre voy a ser Falta coraje y sobran temores que no hacen bien El hielo que voy por tu corazón y yo, no sé El camino no más, si me voy yo me quedo acá Y yo, hoy sé, me regalas a esta cama el frío que hace mal Y en el soledad ¡Qué fuerte, mío! ¡Vamos, arreglado! 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 ¡Vamos! ¡A mover, a mover, a mover! Y cuando acabo es el animador por las dudas... ¡Exacto! ¡Fueba! 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 Que tiene cara no es corazón, seguro Que todo lo que piste sólo si es mejor, lo juro Porque mi vida no llega así, no llega el ron de luz Y todo puede mejor, pero poco duro Es que los caras son el peor que tiene tu corazón Un lado puro amor y el otro la creación Tus caras pierden tu corazón, tus caras mentes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas de un amor Tus caras pierden tu corazón, tus caras mentes sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas de un amor Y la palita me abrió mi gente ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Arriba el busco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que entonces empieza! ¡Una hora y media! ¡Hasta que aguante, hasta que aguante! ¡Vamos, Río! Tus caras pierden tu corazón, Tus caras pierden sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas y ahora te lo voy Tus caras pierden tu corazón, Tus caras pierden sin compasión Por eso estoy juntando mis cosas y digo adiós Por eso estoy juntando mis cosas y digo adiós Seguimos bailando